Si quieres subir tu ranked, regístrate en Moro MMR, mira sus video guías, termina un par de misiones y gana dinero con el desafío de la copa diaria. Tú también sube tu ranked, enlace en la descripción de este video. Llamas y caballeros, chicos y chicas y feeders de todo el mundo, sean bienvenidos a este video. No es frecuente que un juego inicie sin ningún tipo de bug, pero un juego que cambia tan regularmente como es Dota 2, es un juego totalmente diferente. Con más de 100 héroes distintos, todos con configuraciones únicas de hechizos, todos con interacciones individuales entre nosotros, alcanzamos miles y miles de interacciones programadas. Combinándolos con elementos, mecánicas de juego como runas, fuentes de oro y Roshan, tenemos una lista aparentemente interminable de interacciones. Cuando Dota 2 se actualiza cada par de meses o durante un periodo de tiempo, con mucha frecuencia para los parches de equilibrio, no es una sorpresa que algunas interacciones fueran desapercibidas. Es por eso que a lo largo de los años, Dota 2 ha superado una gran cantidad de bugs divertidos e innovadores. Veamos cuáles fueron estos. Número 1 Nunca pudiste llegar a esta cantidad de daño Comencemos nuestro viaje por el camino de la memoria, infestado de bugs, con una parada en el Morphling Express. Un error en la memoria reciente, que tuvo tasas de selección de Invoker y Morphling, aumentaron rápidamente durante un breve periodo de tiempo, e hizo que Morph hiciera 15.000 de daño por cada golpe. Aprovecharse de una extraña interacción de Morph con las bolas de Exhord, mientras Morphling volvía a su forma natural, le daba un número cada vez mayor de atributos del Exhord de invoker. No, 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 no. Número 2 Al ataque ¿Quisieras tener un ejército de 200 Grips con los cuales puedas entrar a la base enemiga fácilmente? Pues antes era posible hacerlo, solo había que piquear Chen y bloquear el paso con sus Grips neutrales controlados hasta cuando veías que era suficiente. No era nada fácil poder parar un bug que te daba todo un ejército de Grips, simplemente era pushear una sola línea y derribar el engine enemigo. Aunque seguramente un Shaker o Axe se hubiese sentido feliz de poder estar en una partida como esta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y la cantidad correcta de AOE. Sin embargo, ¿qué hay del verdadero Kraken? El mismo habitante del río, Roshan. No se trata de estaquear unidades y enviarlas al trono del oponente, pero ¿qué hay de reclutar tu propio Viserion? Pocos héroes pueden matar a Roshan en nivel 1 y menos pueden defenderse ante un Roshan inmune en la torre con 5 héroes justo detrás de él. Si lo que quería hacer una victoria en 10 minutos, obtenías una victoria en 10 minutos. 4. Clock, ¿dónde está Roshan? ¿Qué pasaría si quisieras evitarlo? 4. Clock, ¿dónde está Roshan? ¿Qué pasaría si quisieras evitarlo? Si te preocupa que tu enemigo podría intentar tomar la ventaja del juego con una colección de Aegis y Queso, ¿por qué no esconder al gran hombre? Una interacción de las muchas versiones diferentes de la ocultación de Roshan vio héroes como Clover y Taz empujando al deador de la vida a través de varias rutas para evitar que regresara a su hábitat natural. En una iteración de este bug recurrente, los jugadores cortaban árboles específicos, empujaron a Roshan hacia un área determinada, redirigieron su ruta de regreso a casa y los árboles volvieron a crecer encima de él, bloqueando permanentemente la ruta de regreso a su cueva. Este error reapareció varias veces a medida que la ubicación del pozo de Roshan se movía con frecuencia durante un periodo específico de tiempo. 5. ¿Y qué harías si podrías mandar a tu Ancient a tu fuente? Muy bien, entonces, ¿qué hay de esos juegos donde juegas increíblemente, pero tu equipo te decepciona? ¿No quisieras simplemente poder esconder a todo tu Ancient para que el equipo enemigo no pueda ganar? Bueno, solías poder hacerlo. Intercambiar el lugar del Ancient y la fuente fue una táctica que involucraba la desconexión y la reconexión de un Faisal's Void después de usar la cronósfera. Aunque no es necesariamente la táctica más efectiva, un equipo ganador puede encontrar su camino alrededor del agro de la fuente con relativa facilidad. Y claro, con el acampar de spawn de héroes, se hace aún más fácil. 6. Dinero. La duplicación de elementos es un error común prácticamente en cualquier juego con un inventario. Minecraft, Oblivion y Skirin son sugerencias del autocompletar de Google cuando buscas elementos duplicados y Dota no siempre estuvo exento de la lista. Duplicar los wars y dárselos a tu carry puede darte un suministro infinito de oro, pero prepárate para comprar los artículos correctos o no podrás terminar el juego tan pronto como lo desees. El error se solucionó un día después de ser descubierto con muchos, muchos jugadores molestos por la pérdida de su MMR y los juegos arruinados. ¿Qué dices tú? ¿Estuviste cuando pasaron todos estos eventos en el juego? Déjame tu opinión sobre estos bugs en los comentarios. Eso es todo chicos. No olvides dejarme tu poderoso like si te gustó este video. Suscríbete y activa la campanita para que estos bugs no ocurran en tu partida. Y para seguir viendo más videos como este, recuerda seguirme en mis redes sociales, así como en mi página web para seguir las últimas noticias, ryksonspace.com. Me despido, yo soy Rykson y nos vemos hasta la próxima. Chau!